El gobierno de Tabasco De acuerdo con Nación 321, el nombramiento se hizo público este domingo en una lista donde se incluyen los nombres de los funcionarios que participarán en la administración de López Hernández quien rindió protesta como gobernador el pasado 31 de diciembre en el Congreso de Tabasco. Por lo anterior, el hermano del Ejecutivo Federal negó que su designación en el nuevo gobierno de Tabasco sea un acto de nepotismo. El gobernador electo de Tabasco, Adán Augusto López Hernández dio a conocer los nombres de quienes conformarán su gabinete a partir del 1 de enero próximo, entre ellos exfuncionarios de administraciones anteriores, exalcaldes y de la iniciativa privada local. PIC.twitter.com.sqb9y6wfwt.notimex.notimex.december 31, 2018 El exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, insistió en que no hay ilegalidad en su designación, porque no trabajará dentro del gabinete de su hermano, pues él aceptó un trabajo a nivel estatal, no federal. Además, Ramiro López Obrador manifestó que una de sus primeras acciones será la de visitar la casa del migrante en Tenosique y la zona sur de Tabasco, que colinda con Guatemala. Yo no hago caso de esas críticas infundadas. Acepté un trabajo a nivel estatal, no en la Federación. Al ser cuestionado sobre si el presidente de México influyó para que lo tomaran en cuenta, el hermano de Malo dijo No para nada, ni lo he visto, yo ando trabajando. Por su parte, la dirigente nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Jair Kolpolisunsky, recomendó a quienes acusan de nepotismo, conseguirse un diccionario. Finalmente, la morenista subrayó que el gobernador de Tabasco es libre de invitar a quien quiera a su gabinete. Con información de la Neta Noticias, Nación 321 y el financiero Foto, Marco Polo Guzmán, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.